Buenas noches. Ustedes han visto nuestra posta sobre esta película Dovegar. ¿Qué dice? Bollywood baila al ritmo de la música de Argentina. Bollywood baila al ritmo de la música de Argentina. Como todas las publicidades, está también un poco engañoso. ¿Por qué? En esta película no hay baile, ni tampoco música bailable. De hecho, esta no es 100% una película de Bollywood típica. Normalmente, como Daisy mencionó, películas de Bollywood duran para tres reencarnaciones. Tres reencarnaciones. Tres reencarnaciones. Este me hace recordar un dicho sobre la India. Cualquier cosa uno diga de la India es verdad. Lo contrario, también es verdad. En la India hay mucho analfabetismo, pero la India también es una potencia informática. Hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza, pero también hay muchos multimillonarios en la India. Estamos muy felices con esta llegada de Bollywood a Buenos Aires. Bollywood está llegando a Argentina no solamente para mostrar películas. Están llegando con propuestas de colaboraciones y coproducciones. Esta película de Big Up es uno de los ejemplos de colaboración entre la India y Argentina, entre Gustavo Santaolacha en música y Amir Khan, el productor de la India. Año pasado, había otra película, Gatorro. Gatorro fue hecho con creatividad e imaginación de argentinos Nick y la tecnología y software de los indianos. Y ahora, en este año, vamos a tener un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de mi amigo Pablo César. ¿Está aquí? Ah, Pablo César. Él tiene un proyecto de hacer una película de coproducción que se llama Pensando en él. Pensando en él. ¿Quién está pensando? Victoria Ocampo. Pensando en qué? Tagore. Tagore. Puerta de la India. Estamos muy contentos con esta nueva colaboración. Así, el cine se convirtió en un nuevo vehículo para la embajada para promover cooperación y colaboración entre India y Argentina. Vamos a usar este nuevo medio de cine de Bollywood para promover cooperación y también para conectar Río de la Plata con Río Ganges. Vamos a hacer un milonga, una milonga de buenas heres campeonadas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.